muy buenos días para todos primero que todo pues agradecerles por todo el apoyo que han tenido por la labor que han realizado en este proceso virtual profes quiero compartirles este vídeo para de pronto aclarar algunas dudas inquietudes o problemas que tengamos al momento de impartir nuestras clases y quiero compartirles unas herramientas chéveres para que ustedes por favor las apliquen y de esta manera se les facilita un poco mejor el trabajo en clase con los niños y les vamos a empezar vamos a empezar con algo muy importante pero por ejemplo yo sé que ustedes quieren un ejemplo compartir una pantalla con vídeo con los chicos vamos a hacer el ejemplo una video llamada yo sé que ustedes quisieran compartir una pantalla un vídeo que tengan en internet y quieren mostrárselo a los chicos es muy fácil profes de compartir lo primero que debemos hacer es buscar el vídeo en este mismo en la misma tenemos como en la misma en el mismo programa donde tenemos las demás cosas la video llamada al ladito vamos a buscar un vídeo en youtube entonces buscamos el vídeo un ejemplo por ejemplo el cuerpo humano yo busco el vídeo profes lo voy a pasar un momento y al momento de pausarlo voy a compartir ese vídeo con la clase que novedad hay que yo puedo compartir ese vídeo profes pero lo puedo compartir también como audio si o sea que escuchen el audio porque pues no es conveniente ver un vídeo sin ahora lo pueden hacer es súper fácil pues simplemente vamos a cuando dice presentar ahora y les debe salir esta opción que dice una pestaña de chrome cuando ustedes le dan clic donde dice una pestaña de chrome van a buscar acá el vídeo mira acá yo tengo el vídeo se llama los sistemas de cuerpo humano para niños en este cuadrito van a buscar el vídeo y le damos compartir listo de esta manera pues ya se está compartiendo la pantalla como pueden ver acá que lo siguiente profes vamos a darle clic lo ponemos modo pantalla completa profes y antes de eso le indicamos a los estudiantes que por favor apaguen los micrófonos para que para que se pueda escuchar bien el sonido profes esto es muy importante usted no reproduzca el vídeo y vuelva otra vez a la pantalla de el cuerpo humano el momento de usted reproducir el vídeo de pasar a otra pestaña el vídeo como que se traba como que se retarda así entonces se presenta el vídeo pero quédese acá en esta pantalla para que para que el vídeo no se retrase como que no se trae como que no se pare así de esta manera donde nos pueden ver el vídeo si están escuchando el audio del vídeo las articulaciones son los que se unen que a tener en cuenta con esto sólo podemos demostrarles vídeos con audio que estén en internet que estén en youtube por eso la idea era que ustedes hubieran todos los vídeos que ustedes quieran mostrar a los niños subirlos al canal de youtube para que para que de esta manera tengamos como un catálogo un medio donde podamos buscar los vídeos y mostrárselo a los estudiantes listo entonces esta primera opción de compartir la pantalla pero con vídeo con audio y con vídeo listo esa sería la pro lo primero segundo profes muchos han tenido inconvenientes con respecto a la grabación de la de las clases porque porque resulta que los estudiantes entran de primeras y usted entra un momento después entonces les voy a mostrar dos opciones que ustedes pueden realizar con los niños para que no les pase eso la primera de ellas que sería como la más conveniente ustedes programar el enlace que el enlace se genera automáticamente a través de claro como lo podemos hacer pues estamos en claro por ejemplo vamos a entrar a primero y en claro podemos programar el link para que aparezca en esta pestañita podemos programarlo para que aparezca acá de este momento como lo hacemos nos vamos a la ruedita de configuración y acá en la ruedita de configuración le decimos generar enlace de mí cuando lo generamos mire que tenemos una opción que nos dice que si es visible o no es visible para los alumnos acá es donde nosotros debemos jugar entonces al momento de nosotros conectarnos a la clase momento que vayamos a dar la clase unos cinco minutos antes habilitamos esta opción o sea que esté en azulito para que para que el link aparezca para que el link aparezca acá en la sección tablón el link aparece acá que deben hacer los estudiantes simplemente darle clic y ya van a ingresar automáticamente a la videollamada listo podría ser esa la opción cuando ustedes terminen la clase simplemente van a buscar configuración y deshabilitan que no sea visible para los alumnos y así serían todas las clases tiene clase habilita si no tiene clase deshabilita listo entonces el link se genera acá automáticamente ellos simplemente deben darle clic esa sería la opción más ideal para que los estudiantes no entren de primeras y los profesores tengan el dominio de las grabaciones listo la segunda opción que también es viable podría ser la siguiente pero puede que se nos olvide nosotros podemos estar conectados varias veces en varias videollamadas listo entonces de pronto son las 8 y 50 la siguiente hora tengo clase con un quinto un ejemplo entonces usted puede estar acá hablando con los chicos pero también puede crear una nueva videollamada y en esta videollamada usted puede por ejemplo sistema 5 usted puede unirse también a esta videollamada por el momento no hay nadie usted verifica que no haya nadie y un se une a la videollamada cancela los micrófonos lógicamente para que no haya interferencia y puede estar en las dos videollamadas al mismo tiempo pues de esta manera usted como que entra anticipadamente y los estudiantes pues no van a entrar de primeras y pues no afectará digamos las grabaciones de los vídeos esas serían las dos opciones que podemos realizar listo seguido a eso nosotros sabemos grabar las las reuniones cuando le damos aquí grabar la reunión pues le damos clic y la reunión se graba al terminar de grabar qué pasa pues no llega un correo un mensaje como éste que nos indica que la grabación y la transcripción ya están listas entonces que podemos hacer profesor podemos compartir este video para los estudiantes en donde en claro como lo hacemos muy fácil por ejemplo vamos a crear acá un material y el material le decimos que es grabación de clase del día 18 del mes de los 5 del 2020 acá describimos a los estudiantes comparto la grabación de la clase listo y vamos a añadir un enlace vamos a añadir un enlace entonces volvemos acá al correo cuando nos llega este correo le damos donde dice abrir en google drive cuando le damos en google drive este vídeo está privado sólo lo podemos ver nosotros como profesor los estudiantes no lo pueden ver toca ponerlo público para colocarlo público que debemos hacer vamos a estos tres punticos y la vamos a dar clic donde dice compartir cuando le damos compartir le damos a dar clic donde dice avanzado al darle clic en avanzado acá donde dice público vamos a cambiar generalmente sale esta opción activado sólo para usuarios de colegio eucarístico campestre o privado debe quedar siempre acá activado para el público en la web cualquier usuario en internet con el link puede acceder a él sin necesidad de pedir permiso ni de iniciar sesión listo y le damos guardar cuando le damos guardar acá está el link simplemente queremos hacer clic derecho copiar el link y listo volvemos a clarroom y acá se acuerdan que dijimos añadir enlace vamos a darle clic vamos a pegar el enlace ahí y le damos añadir enlace cuando añadimos el enlace pues ya nos queda el vídeo para que todos los estudiantes puedan verlo y no tenemos necesidad como de estar enviándole a cada estudiante el vídeo muy fácil le damos compartir por ejemplo elegimos el tema ejemplo y le damos publicar pronto quedamos publicar profes mire que acá me quedó en placa en los tres cerditos le damos a editar ahí donde fue que guardé el vídeo donde fui que guardé el vídeo ok 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 acá está acá está el vídeo se queda el tema el tema que estamos trabajando en esta semana y queda la grabación de la clase con la fecha y pueden ya los estudiantes en cualquier momento cualquier hora ver la grabación de la clase y ver lo que ellos realizan listo entonces esa sería una buena opción para los estudiantes para que puedan trabajar de pronto cuando no se pueden conectar o algo así puedan los estudiantes trabajar fácilmente listo esa sería la opción listo pero ustedes también saben que ustedes pueden calificar acá en classroom las tareas y las actividades de los estudiantes profesor esta herramienta les va a facilitar mucho la vida ustedes van a tener un orden acá de tanto cada clase lo que ustedes van dictando como de las calificaciones que ustedes van colocando a los niños es muy fácil calificar pero vamos a hacer nuevamente el repaso cuando nosotros damos acá aparecen pues el número de tareas que que ha dejado que ha programado y aparecen las notas de los estudiantes por ejemplo esta estudiante mareapaz como vemos acá la estudiante dice sin entregar significa que la niña no ha entregado los trabajos cuando no me aparece nada si significa que la estudiante ha entregado el trabajo pero que nosotros como profesor no hemos calificado le damos en los punticos y le damos ver entrega y acá aparece pues digamos que la tarea de la niña acá aparecen los archivos que la niña sube colocamos una calificación podemos colocar un comentario cualquiera y le damos publicar no ente que le damos publicar pues la niña va a recibir este comentario que nosotros aplicamos y cuando le damos devolver profes con nosotros le damos devolver se le va a enviar a la niña o al niño la nota que sacó en esa actividad entonces ellos se pueden enterar por este medio que nota sacaron y llevan tanto el control ellos como nosotros como docentes si profes entonces es muy es una muy buena herramienta profes para trabajar se la recomiendo de igual manera pues los papás lo han solicitado que por favor manejen una sola plataforma en donde sea fácil y clarum es completamente fácil de manejar me salen las opciones de sin entregar cuando no sale nada es que el estudiante entregó la tarea pero no la hemos calificado miren esta acción que me dice completada con retraso incluso el claro nos indica que estudiante entregó la tarea pero la entregó tarde pues todo eso podemos trabajar acá en el claro entonces yo les recomiendo profes que ustedes manejen esta herramienta de verdad de verdad que se maneja muy bien ustedes pueden ordenar los temas y vienen que van teniendo un orden van teniendo todo lo que ustedes van trabajando todo lo van publicando acá entonces es muy importante pues manejar esta herramienta se les ordena a ustedes y pues no tienen su correo tan saturado de tantos mensajes de tantos niños y pues usted puede trabajar un poco mejor ¿listo? también profe habíamos hablado de de subir los videos a youtube es muy importante profe es que ustedes suban todos los videos que realicen todo ese trabajo académico que ustedes hacen los suban al canal de youtube voy a hacer un tutorial de cómo subir un video a youtube lo voy a hacer rápidamente entonces primero que nada tenemos que acceder con la cuenta que yo les indico a ustedes que era eucaristicocampes13.com cuando accedemos con esta cuenta con el usuario y la contraseña pues ingresamos al correo y nos vamos a ir acá en los nueve punticos a youtube ¿listo? al darle click en youtube vamos a darle en la opción de esta camarita que dice crear y vamos a subir un video momento de subir un video seleccionamos el archivo en nuestra computadora seleccionamos el archivo en nuestra computadora por ejemplo uno que yo ya haya realizado por ejemplo este como sumar en ese seleccionamos el archivo y el archivo se va a empezar a cargar acá vemos el proceso del progreso de carga colocamos el título profe colocamos una descripción si lo queremos una imagen de portada si queremos si no es obligatorio si debemos habilitar que si es contenido para niños y le damos siguiente acá en este proceso le damos otra vez siguiente y acá le decimos que va a ser un video público va a ser público porque si no los estudiantes no van a poder verlo y ya le damos publicar profes en el momento que le damos publicar el video va a empezar a cargar esto lo podemos cerrar y ya automáticamente acá aparece mi video cargando como lo pueden ver acá simplemente es podemos darle click en estos tres punticos le decimos obtener vínculo para compartir y de esta manera pues nuestro video de esta manera nuestro video ya tenemos el link del video simplemente es compartirlo a través del Classroom lo podemos compartir a través de un link acá en Classroom y que los estudiantes vean el video si es importante profes que suban los videos por favor acá es importante para tener esas evidencias en el momento que nos las pida ¿listo profes? quiero compartirles también profes una herramienta para las videollamadas una de estas herramientas profes es el compartir es el ver a todos los estudiantes al mismo tiempo entonces sale una cuadrícula con todos los estudiantes al mismo tiempo voy a mostrarles de tal manera es algo así como esto podemos ver a todos los estudiantes al mismo tiempo y podemos tener un mejor control de la clase ¿cómo hacemos esto profe? es súper fácil simplemente debemos instalar algo, una herramienta que se llama Google Vip Green New algo así parecido que es en la cuadrícula para que nos salgan todos los estudiantes voy a colocar acá vamos a buscar en internet es muy fácil de instalar es súper fácil creo que se llama así si Google Meet Grid View al darle click vamos a instalar yo ya la tengo instalada ustedes le da click acá en instalar aceptan todo y listo esto se demora 30 segundos en instalar al momento de tenerlo instalado pues nos vamos a desconectar de la videollamada nos volvemos a unir y ya nos debe aparecer esta herramienta ya nos debe aparecer esta herramienta de cuadrícula entonces vamos a habilitar todas las opciones menos la primera y la última ¿listo? menos la primera y la última de este modo cuando ustedes se conecten y los estudiantes se conecten van a tener una visión general de todos los estudiantes en una cuadrícula y se les hace súper fácil para manejar ¿listo profes? eso era lo que yo les quería compartir mi profes espero que les sirva lo apliquen lo tengan en cuenta para que trabajen de una forma más dinámica más rápida y más eficiente con los estudiantes profes un feliz día que estén muy bien